Hemos invitado al abogado y expresidente del Congreso, Luis Valdés, miembro y secretario general del partido APP, a Alianza para el Progreso, para hablar sobre diversos temas que tienen que ver con su partido y con el líder fundador del partido, César Acosta. Comencemos con el partido y la alianza que se le atribuye a ver ya consolidado con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo definiría usted la naturaleza de la relación de su partido con la señora Boluarte y su gobierno? Bueno, tenemos una relación con el país, mi estimado Fernando. No creo que tengamos una alianza con el gobierno. Sí somos facilitadores desde el partido de Alianza para el Progreso, con la sociedad civil, con las instituciones y el gobierno. Creemos que el país, como en toda democracia, necesita un trabajo mancomunado, un trabajo aunado de esfuerzos de todos los sectores. Y hoy, en una situación convulsa, en una situación con distintas fracturas sociales, que tiene el país, creo que partidos como los nuestros, sobre todo como alianza para el progreso, siempre tiene que ser ese eje que dé gobernabilidad, sobre todo, que dé seguridad jurídica, que dé tranquilidad a las inversiones y que dé esperanza a los peruanos. Entonces, yo descarto y reitero, y soy firme en ello, una alianza con el gobierno. Si respetamos lo que viene haciendo, si alcanzamos sugerencias, por ejemplo, en los distintos sectores, reconocemos a ciertos. ¿Cuáles sugerencias vienen de ustedes, de su experiencia y sus cuadros? Por ejemplo, pedir al gobierno que en cada uno de los sectores tengan gente competente, calificada, que tenga sensibilidad social para llegar al peruano del último rincón del país. Le alcanzamos, por ejemplo, la problemática que vivimos en la región de la libertad y como un partido que tenemos presencia en todo el país, lo que pasa en Puno, lo que pasa en Apurímac, lo que pasa en Tumbe, lo que pasa en todas las regiones. Entonces, proveemos al gobierno de información cierta, que es la sensibilidad, que es el abandono que siente la gente también, históricamente hablando, y también alcanzamos propuestas. Por ejemplo, a mí me parece válido y me parece también responsable de lo que viene haciendo hoy el Ministerio de Transportes, por ejemplo, dándole al país posibilidades de inversión. Tenemos el aeropuerto, tenemos el puerto de Chancay y tenemos que pensar como país mirando el futuro y lo que va a significar estas dos grandes infraestructuras. Además del Tren del Norte, que es un proyecto que venimos impulsando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero que no está entre las prioridades, el Tren del Norte, ¿no? Mira, yo vengo conversando incluso con el gobernador y él me ha comentado ya que hay una estrecha coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que incluso en las próximas semanas se está reuniendo con el sector para convocar a los estados y empresas privadas que tengan la intención de invertir en el país en una infraestructura tan importante. El proyecto para ustedes es una línea férrea que debe ir de dónde a dónde. Mira, creemos que debe ir en toda la costa del país, pero en este primer tramo se ha conformado ya una mancomunidad integrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Lima Provincias, por La Libertad, Ancash, Callao. Creemos que este primer eje o este primer tramo va a servir de motivación para que regiones como Tumbes, Lambayeque, ¿no? También se unan a esta... Por el momento sería Lima-Trujillo. Lima-Trujillo en esta primera etapa... 580 kilómetros. 580 kilómetros más o menos aproximadamente. He visto una intención positiva por parte del Ministro de Transportes, a quien le agradecemos, a Raúl, por esta... digamos asumir y comprometerse con el desarrollo del país. Entonces, hay proyectos muy importantes, creo yo, hoy en cartel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo yo que el Ministro Raúl del Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene haciendo un buen trabajo ahí. Pero también vemos otros proyectos en el sector de energía y minas, ¿no? Tenemos a Chinalco, tenemos a Las Bambas, a Constancia, ¿no? A Romina. Son proyectos que tienen que impulsarse, sobre todo en este momento de recesión económica, porque es lo único que podría garantizar, digamos, mayor empleo, empleo de calidad y sobre todo recursos que es lo que el país necesita en este momento, Fernando. Entre tanto, hay ciertos cuestionamientos. Ahora, señora Boluarte misma y, de nuevo, con el ministro de César Acuña. Respecto a la señora Boluarte, algo que ha salido muy recientemente tiene que ver con un reclamo que habría formulado a su antiguo empleador, la RENIEC, por un monto de dinero que se acerca al medio millón de soles. Reclamo que habría sido hecho cuando ella era vicepresidenta de la República y ministra. ¿Qué cosa sabe usted sobre este tema? No conozco mucho. Creo que todos los ciudadanos tenemos el legítimo derecho e interés de poder acudir a esas instancias para que, en todo caso, se reivindique un derecho. En todo caso, está la Procuraduría que debe ejercer los derechos e intereses del Estado peruano y, si no le corresponde ese derecho, pues el Poder Judicial tendrá que adoptar la decisión que corresponde. Porque siendo presidenta de la República, uno evite conciliar con la institución del Estado. Es decir, tiene mucho poder el presidente de la República, ¿no? Pero, por supuesto, claro que sí. O sea, no es un ciudadano como nosotros. Tiene también que sacrificarse precisamente por los privilegios que recibe a la vez, ¿no? Sí, de repente eso merece o importa, merita en este momento, una autocrítica por parte de quienes nos gobiernan. Que la sensibilidad social siempre está a flor de piel y tenemos que evitarles, digamos... Págueme el taxi o reembolseme el taxi que yo pagué en la institución. Por ejemplo. O las vacaciones que no tomé cuando uno es presidente de la República. Cuando uno asume una función pública y, sobre todo, digamos, representando a una nación en las distintas ubicaciones, oposiciones o instituciones del país, creemos que debe mostrar una sensibilidad, en todo caso, ahí con la población y no generar esas confusiones, que a veces, digamos, son antojadizas, arbitrarias, pero eso es parte de la política. Y el funcionario, el servidor, la autoridad tiene que entender eso y, en todo caso, explicar. Si hay una duda, y en todo caso, si hay un derecho que le asiste, pues poder explicar de manera transparente a la población, creo que es lo que corresponde. De acuerdo. Hablemos entonces sobre el líder de APP, al cual se ha solicitado que se le levante el secreto de las comunicaciones en el marco de la investigación sobre los cuellos blancos del puerto. ¿Qué tiene que ver César Acuña con esos jueces presuntamente corruptos y no vinculados con el narcotráfico? No, en lo absoluto. Ellos, los jueces, digo. Efectivamente. César Acuña es un político nacional, líder de un partido político, también es líder de una bancada. Siempre en estas relaciones interinstitucionales, de todas maneras, hay un acercamiento con algunas autoridades, con ministros, con fiscales, con jueces, con autoridades, con periodistas. Y eso no tiene que ser o generar algún tipo de sospecha. Pero creo yo que lo que aquí resulta positivo es la capacidad que siempre ha tenido el líder de mi partido, César Acuña, para ponerse a llenarse a todo tipo de investigaciones. Y en este proceso él tiene la calidad de testigo y acudirá cuando el Ministerio Público, el Poder Judicial, que era conveniente convocarlo y aclarará si hubiese algún tipo de duda. Pero sentirá él que se ha excedido en la confianza que le atribuyó a ciertos jueces, que había tenido un poco más reservas, distancias. No, no, no. En lo absoluto. Él estaba tranquilo, sabe cómo ha actuado, ha actuado siempre velando por el bien común, por el bien del país. Y en lo absoluto esto significa para él una amenaza. Como ya te digo, él está aquí comprendido como testigo y un testigo simplemente cuando solicita una diligencia de esta naturaleza... O sea, un líder político, hablando de hermanitos, es un poco chocante, ¿no? Pero por supuesto, pero lo que sí nos podemos asumir son las responsabilidades de terceros. Ellos tendrán que, digamos, esclarecer las denuncias, los ilícitos, y si hay algún tipo de ilicitud, pagar sus culpas. Pero a una persona que se licita como testigo, él aclarará en todo caso que no conoció, que no evidenció, que no fue testigo de absolutamente nada, como así me lo ha corroborado, me lo ha comentado, y el caso terminará ahí. Pero claro, lo cierto... Hablamos sobre otro aspecto de la gestión de la señora Acuña, ya no como presidente del Partido, sino como gobernador regional de la libertad, cargo que ya había ejercido antes, de la misma manera que usted. ¿Qué siente él sobre el avance de la lucha contra la delincuencia? Bueno, él está bastante preocupado. No hay un avance, no ve con... Además, no hay ministro del Interior de hace varios días. Claro, y es la exigencia hoy que nos pide la población. Vemos con bastante preocupación el avance de la delincuencia, que viene año tras año generando zozobra en la población y que no nos deja crecer con tranquilidad. Algunas modalidades que prestaron en Trujillo. Sicariato, por ejemplo, la extorsión. Y el cobro de cupos también. Efectivamente. Hay muchos ilícitos, digamos, que se han dado de manera recurrente en el norte del país, empezando desde Tumbes hasta Ancash, y es lo que tenemos que frenar. Y yo creo que el gobierno y el Estado, primero en general, tiene que invertir en seguridad. Y la seguridad no solamente es vista de la perspectiva de la reacción, de la persecución, sino también la prevención. Fernando, yo soy de aquellos que piensa que la inseguridad ciudadana nace desde la formación de los niños. Por eso creo yo que los papás somos los llamados, tenemos el deber de formar a nuestros hijos en principios, en valores, en amor, estar al lado de ellos, de poder apoyarlos, digamos, en su formación. Y creo que ese desprendimiento, esa fractura que hay en la familia, trae como consecuencias en sociedades, digamos, disfuncionales. Y eso no lo estamos tratando. Entonces, yo creo que el país debe invertir en seguridad no solamente en la parte reactiva, sino también, por ejemplo, formando psicólogos familiares, que podamos acudir a la familia y a la sociedad. Pero tan importante como eso es que hayan modelos en la sociedad, que hayan jefes indiscutidos, jefes con los que los niños, los docentes puedan identificarse. Y por eso le pregunto, ¿cree usted que fue una buena idea hacer que el señor Soto fuera elegido presidente del Parlamento? Mire, yo me mantengo que ha sido la mejor decisión que le dan para el progreso. ¿Pero no tenían otras personas que no tuvieran cuestionamientos? Porque en ese momento lo que intentábamos como partido político, y lo sostenemos hoy en día, Fernando, es que el país necesita de tranquilidad. Y creo que Soto, hoy, en ese momento, más allá de los cuestionamientos políticos que ha podido tener, y también el sistema de justicia, que tendrá que aclararlo como corresponda, pero creo que en ese momento tan difícil, tan complejo políticamente, le ha dado cierto respiro al país. Y vemos hoy con mucha satisfacción, por ejemplo... ¿Por qué le atribuyo a Soto? Pero vemos con claridad algo que no hemos podido en los últimos 20 años, por lo menos, Fernando, que es avanzar en una reforma constitucional como la bicameralidad. ¿Pero por qué le atribuyo a Soto? Eso depende de la relación entre los fujimoristas y Perú Libre, y ustedes. Yo lo que le atribuyo es que hay un agente, por lo menos articulador, que permite llegar a ese nivel de consenso. ¿Qué cosa quiero decir con eso, Fernando? Que una institución también tan importante y políticamente tan compleja como el Parlamento requiere de líderes que en el interior puedan generar, digamos, esa unidad que tanto nos falta en el país de su unión que nos hace tanto daño históricamente también. Hay que aceptar. Vivimos un país fracturado socialmente, políticamente, y eso lamentablemente no nos deja avanzar. Pero realmente es pinoso que el presidente del Congreso sea objeto de una investigación en la Comisión de Ética, ¿no? Pero él tendrá que responder en su momento. Y si en algún momento se corrobora. Ha votado por una ley que no ha beneficiado a él. Yo tengo ahí mis diferencias, Fernando, porque conozco desde su nacimiento de esa norma. Sé que no ha nacido de él. No, no, por cierto, para tanto no le da. No es un gran inspiración de leyes penales. Sería el colmo que un justiciable esté redactando de la ley. Pero ha votado. Ha votado. ¿Se ha debido inhibir o no? De pronto debió haberse inhibido. Somos seres humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos. Pero más allá de que exista una mala voluntad, una mala entraña, como decimos coloquialmente, pues eso sí yo lo veo lejano. Bueno, el tiempo corre. Yo quisiera preguntarle sobre otro aspecto que ha merecido algunos titulares, aunque no tiene la misma trascendencia política, naturalmente, que es la erección de una estatua de su líder y fundador del Partido APP en el campus de la Universidad César Vallejo, que es fundada también por él. Ha sido mal recibida en general. La estatua salió y ahora vuelven a ponerla. Dicen porque el color no le había gustado. Pero ahí quizás también hay una falta de cálculo, ¿no? ¿O no? Bueno, Fernando, yo noto, y voy a ser objetivo en mi apreciación, yo noto que hay una insanía en la crítica. ¿Insanía? Y te lo explico rapidito por qué. Susceptibilidad podría comprender, pero insanía me pasa a ir un poco lejos. Yo creo que sí. Y le comento por qué. Porque, claro, a una persona que su familia, su círculo más cercano, lo reconoce en vida por sus atributos, por sus principios, sus valores, su ejemplo, pues no tiene por qué generar mayor controversia o mayor discusión. Y yo recordaba después cuando leía cierta crítica, es cuando nosotros de pequeños dibujábamos a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, a la mascota, y era nuestra principal, digamos, obra de arte, obra maestra que dábamos a la familia. La familia, en este caso los hijos y los amigos más cercanos, han querido homenajear así a una persona de quien reconoce sus atributos. Que lo quieran hacer personas que tienen motivaciones múltiples. Allí está generoso. Lo había hecho así. Sobornos. Y eso ha sido así. Pero que lo acepte una persona que, además de universitario, es un político de la Comisión Nacional, da la impresión de una... Pero por eso te comento. No es algo que él haya mandado hacer, que él lo haya elaborado. Nada se hace en la universidad sin su autorización. No, no, no. Ha sido un regalo de las personas más cercanas que lo quieren y lo valoran. Y eso no tiene por qué generar escaramuza, ningún tipo, digamos, de subjetividad y reacción. No es que no habíamos visto nunca que alguien en vida se deje homenajear de esa manera. Además, sacan la estatua. Y dijimos, ah, qué bien. Tuvo un ataque de modestia. Pero no. Era para darle otro color más cercano. Pero imagínese usted que recibimos en Navidad, en nuestros cumpleaños, en una fecha importante, un regalo, y lo rechacemos de ese regalo. No, lo pongo en mi casa privadamente, pero no en un lugar. Pero hay que aceptar... Insanía, no. Me parece que exagera usted. En todo caso, digamos, cierta subjetividad. Voy a ponerlo en ese tono. Pero todo hombre político está expuesto a una percepción subjetiva de los administrados. Es posible. Pero lo que sí esto denota es que tenemos una persona genuina, transparente, digamos, que no oculta las cosas ni sus emociones. Aquí, su familia, las personas más cercanas a él, quisieron homenajearlo como lo han hecho. Y él lo tomó de buena voluntad, lo tomó con humor, lo tomó con gracia, con afecto y con cariño y agradecimiento. Creo que son... Lejanos los tiempos en que Fernando Belaúnde rechazaba que hubiera cualquier manifestación de, digamos, elogio a él que se plaspara en un lugar como... Aquí está la familia, los hijos, y en verdad ellos son libres y también espontáneos al momento de dar sus precedentes, esos reconocimientos que en este caso ha sucedido. Luis Valdés, disciplinado secretario general de APP, ha respondido sobre varios puntos, incluida la estatua dorada de su líder en el campo de la Universidad de César Vallejo, pero sobre todo nos ha hablado de perspectiva de inversión para el norte de nuestro país y la posición de su partido como garante de la gobernabilidad de nuestro país. Muchas gracias, señor Valdés, por su presencia de acá. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.